Ustedes quieren ver un video increíble, pero increíble, de verdad. Tenemos un video que acaba de enviar a Isis. ¡Dale! Desde la sede global de noticias de la cadena MiraTV, en Jallalía, con ustedes, Rick Sánchez. ¿Están listos para ir? ¿Todo el mundo listo a cantar, a gozar, a aprender, a informar? A bailar. Tú sabes que acabamos de recibir algo bien interesante. Acabamos de recibir un video de la Isis. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tecnología y tú que eres músico tú conoces ese tipo de preparación también conocen poquito de edición y no es un videíto casero se lo curraron ustedes del programa de qué bueno verte nuevamente igualmente estoy asustado con lo que acabo de ver porque lo vi esta mañana y de verdad uno queda este juego parece un videojuego parece un juego y no es hay que meter miedo esa gente parece que están convencidos que tienen que meternos a nosotros miedo y si son spielberg increíble la producción y la manera que están manipulando la red social wow y la producción de la casa blanca que me dices que se hace llamar el estado es la mente dejemos dos cosas en claro isis no es un grupo islámico ninguna religión condona la matanza de inocentes y la mayoría de las víctimas de este grupo han sido musulmanes y isis tampoco es un estado simplemente era la filial de al-qaeda en irak que ha sacado provecho del desasociado social allí para ganar territorio en ambos lados de la frontera no es reconocido por ningún gobierno ni por los pueblos esta es una organización terrorista pura y sincera no no creo que haya ninguna religión ahí entre esa gente pero y el presidente sigue con lo mismo del grupo que no se le puede decir y si hay que decirle a eso porque ese y si no soy así parece que se le ha metido esto que si él le dice y si se entonces no está bien representando los musulmanes del mundo porque musulmanes no necesariamente es una religión de odio ni de violencia y entonces este no sé pero parece que el presidente que hay que llamarles entonces y si o isol o isis y la prensa le está poniendo atención al presidente vamos a ver entonces el presidente dice que tenemos que decir iso pero los miembros de la prensa siguen diciendo isis o isis y si todavía no pueden poner no se pueden poner de acuerdo los mismos miembros de la prensa vamos a ver lo que dicen los otros entonces algunos dicen isis y otros dicen iso whatever potato potato no gato pero sabes que más allá de cómo se le diga lo que decíamos al inicio y tú mencionaste algo sumamente importante que estaba leyendo sobre el tema de las redes sociales porque isis o whatever el problema se ha metido de una manera pero así viral en las redes sociales están reclutando y es increíble como hay perfiles de jóvenes que luchan que son yihadistas que pelean y uno ve que reclutan gente que tienen miles de seguidores y si viven poniendo fotos que son espeluznantes nuestros hijos mis hijas que a veces entran el papi que es esto amor bórralo eso no tiene nada que ver con en el youtube entonces está como a la mano del alcance de todos los pequeños tú sabes a mí me parece que lo más interesante o lo más importante no es el nombre sino por supuesto lo que el plan cuál es la estrategia que vamos a hacer lo importante es que tomen una determinación de eso que es igual va a ser la estrategia dale i can announce that america will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat they have this core coalition of ten countries who are committed to work together in different ways to fight ice in different ways dice ella diferentes maneras de una no hay nada como claro no y ese es el temor que le da que le da uno ese es el problema que yo tengo cuando yo ven cuando yo estoy mirando lo que está pasando con esta historia con este reportaje con estos acontecimientos que quiere decir eso en different ways en diferentes maneras entonces uno va a traer sombreros el otro va a traer qué cosa una botella de bakardí que quiere decir esto de diferentes maneras super serio y los aliados quiénes son nearly 40 nations have now agreed to join the international coalition egypt jordan lebanon and iraq kuwait bahrein saini arabia qatar the uae and france germany italy denmark turkey poland canada and australia iran supreme leader is signed off on a plan to cooperate with the united states to confront the threat of isis espera un momentico yo acabo de ver algo ahí un poquito extraño que pasó yo no sé si ustedes se dieron cuenta pero cuando estaban haciendo el reportaje de los diferentes países que van a estar involucrados en este en esta cosa contra isis iso iso lo que sea este nombraron un país que me suena un poco raro y ee 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 si puedes uli ponme eso otra vez nearly 40 nations have now agreed to join the international coalition egypt jordan lebanon and iraq 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 espérate 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 están incluyendo a iraq en la lista de los países aliados que van a atacar o van a defender a iraq y si no está en iraq exacto entonces está un poquito extraño esto no claro que se va a defender iraq si ellos mismos con ellos mismos exacto como pueden incluir iraq como parte de la colisión que va a bajarse contra el grupo dentro de iraq lo único que falta ahora es que también y si sea parte de esta la colisión que lo voy a callar brad coalición que es un completo farce y fiction justin contrasta president bush had 37 countries uh before going into iraq i think the effort is pretty weak at this stage talk about the neighbors in the surrounding states well they are a part of that forty nation coalition but how would they really help chin is not a real coalition this coalition is looking dicey at best entirely unreliable the coalition of the unwilling the disabled and the self interest in understanding take some time to get a coalition a lot of people say where's the urgency entonces los republicanos dicen y posiblemente tiene razón que esto va a ser una colección pero débil que va a ser bien débil que no va a tener bueno dicen ellos que no van a tener la misma fuerza que tenía la primera colección que que hicimos nosotros contra iraq la primera vez durante la presidencia del busca pero tú sabes que el o sea uno se pone a pensar y si uno pregunta todas esas naciones o por lo menos a los ciudadanos de esas naciones que opinarían y que esperarían y que quisieran ninguno de los países nuestros sirve donde latinoamericanos están involucrados pero si fueran a hacer una encuesta y eran usted estaría de acuerdo te aseguro que ninguno de sus países o sus habitantes están de acuerdo con que eso suceda y los ciudadanos de los estados unidos acaban de hacer una encuesta donde dicen que los ciudadanos norteamericanos dicen que no quieren estar en guerra claro pueden mandar aviones y bombardear y sus misiles y eso pero no podemos o no queremos hablando por lo que dice la encuesta de los estados unidos que los ciudadanos de los estados unidos no favorecen en este momento una guerra en irak como la otra pero eso es importante no pero yo creo que al mismo tiempo está clarísimo que no hay digamos ejército en tierra que va a estar luchando por ahora por ahora vamos a seguir entonces en sí es una colisión solamente en nombre como siempre de quién va a ser esta guerra de verdad para el small group of killers with the ability to do terrible harm it is america that has the capacity and the will to mobilize the world against terrorists including the group in syria and iraq known as iso again the heavy lifting will be done by us america it's gonna be america heavy lifting heavy lifting que nosotros tenemos que cargar el resto del mundo es lo que acaba de decir el hombre ese entonces somos nosotros los que tenemos la capacidad y queremos parar a iso y si solo por lo tanto somos los responsables pero espérense un momentico miren esto aquí es donde la cosa se pone confusa no hay tuviste lo que acabas de decir si como que no américa no va a hacerlo solo no lo vamos a hacer solo vamos a entrar vamos a entrar con el poder de los otros países no sabes que hay algo y yo te voy a confesar algo si no importa yo voté las dos veces por obama como ciudadano que soy ya norteamericano soy colombiano pero como tanta persona que querían ver un cambio voté por un cambio a mí lo que me preocupa hoy en día y no estoy con esto tomando partido ni mucho menos sino que me preocupa que por el cambio que uno quería y esperaba que era fin de violencia menos guerra finalmente cuál es la presión de dónde viene la presión porque estamos respondiendo respondiendo a algo que claro obviamente uno dice y lo desea yo hace un momentico nuestros hijos están a merced de las redes sociales de conocer de reclutarse muchos de estos jóvenes hay que hacer algo estamos de acuerdo claro pero otra vez una guerra porque no me digas que solamente y cuál es el interés final si es obviamente liberarnos de este de esta amenaza de un grupo terrorista que está reclutando jóvenes por dinero que están buscando además conseguir mucho más dinero y jóvenes que se van a armar para pelear y acabar con el mundo como lo han mostrado en el video que vimos hoy temprano o entre ellos o entre ellos esto es mira me parece a mí que lo que está diciendo el presidente es que nosotros siempre vamos a hacer los protagonistas pero que necesitamos aliados para no parecer ridículos si fallamos para poder decir no 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 esto no no esto no fue solamente la idea de nosotros miran esta gente que están con nosotros en este caso eso es lo que está pasando several arab nations have offered to fly air strikes against isis the obama administration is so far unwilling to name those air partners entonces estos árabes estas acciones árabes están dispuestas a atacar también del aire pero no sabemos si van a atacar y si atacan no quieren que nadie sepa que atacaron esto me parece a mí un cuento no como como pepito tira piedra y después con de la mano al fin como como se va a manejar esta guerra entonces no es una guerra es una campaña es lo que dijo ella no que no es guerra es una campaña contra los terroristas estamos jugando aquí con palabras sí pero hay que hacer algo yo creo que hay que algo como mucho más concreto no porque es que de verdad el gran temor además que por esta misma razón es por la que en el mundo entero y uno ya como ciudadano norteamericano y cuando uno viaja con el pasaporte a cualquier parte del mundo que no sea el país de origen de uno y ven a los norteamericanos precisamente con ese recelo rica porque dicen otro norteamericano que llega aquí a entrar y que me los van a invadir ahora otra vez que quieren por ese tipo de acciones porque es esa prepotencia que a veces uno quisiera evitar que siga existiendo tú sabes lo más interesante de esto es que no pueden decir lo que quieren nombrar esto si va a ser una guerra va a ser una campaña es una campaña en contra de los terroristas lo que dijo la señora del departamento de estado no o de la casa blanca una de las asesoras del presidente tú sabes lo que me está pareciendo esto a mí es es como si fuera un jueguito de palabra no es easy es eso no es guerra es campaña al fin es guerra o no es guerra vamos ahora al pentágono dijo war entonces los generales los generales del pentágono dice que si es guerra lo oyeron no mira es una situación que realmente para nosotros como músicos estamos un poquito como a veces aislados de todos estos temas así tan fuerte política igual nos llega porque somos también ciudadanos americanos vivimos en este país y estamos viendo toda esta situación que está ocurriendo pero igual no sé cómo le llamen o campaña o guerra es como que igual nos van a ellos quieren atacar ellos están haciendo actos terroristas creo que tenemos que tener una reacción no es lo que es lo que veo no pero y lo que están programando y tú que eres una persona que no trabaja en el giro de noticias y por eso es más interesante me encanta en este programa tener personas con un sentido común si me estoy enterando de muchas cosas aquí no quiero parecer ilusas no 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 pero ya tú sabes que nosotros que nos dedicamos a esto estamos más confundidos en este momento que tú y yo exacto y yo estudio esto todos los días así que imagínate no es verdad porque en este momento mira el pentágono dice que sí que es guerra la casa blanca dice que no es guerra otro comentario es que si es como una campaña antiterrorista o qué vamos a hacer exacto yo estoy confundido ahora mismo no sé qué es lo que va a suceder bueno esto es como tú casi todo la confusión pero ángel esto puede confundir a los mejores presentadores de noticias miren qué malo eso estuvo bueno te cuenta de la película esa de Carrie está Jim Carrey diciéndole a todas las cosas y él lo repite exacto una perfecta película para ver con los niños y con la familia me encantó este tú sabes a quién le debemos de preguntar al fin definitivamente qué está pasando vamos a ver si John Kerry sabe qué es John Kerry que se apostuló para la presidencia por poco gana contra Bush no Kerry es tan serio que a veces parece ser un tipo aburrido esa cara que siempre habla tiene una quejada y por eso posiblemente perdió la presidencia ¿qué dice John Kerry? ¿el U.S. en guerra con Isis? we're engaged in a major counterterrorism operation and it's going to be a long term counterterrorism operation no ve dice John Kerry que definitivamente no es guerra es una campaña que va a durar largo rato pero estará de verdad él seguro de esto he just said it's a war acaba de decir que sí es guerra primero le preguntaron y dijo que es campaña y después le preguntaron otra vez y dijo que es guerra si quieres decir guerra entonces si queremos llamarle guerra le podemos llamar guerra es lo que dijo John Kerry el hombre más importante que representa todo lo que es la política extranjera de los Estados Unidos oh my god estoy tan confundido yo también ahora claro imagínate pero es una guerra contra un estado que supuestamente no es estado entonces ¿contra quién es realmente la guerra? obviamente contra ISIS contra un grupo pero si eso es de ISIS están diciendo que hasta por aire van a atacar y todo ¿qué se supone? y también acuérdate que una cosa es decir y una cosa es crear un video y otra cosa es hacer exacto así que yo creo que no podemos en este momento compararlo con los nazis ni nada de eso aunque yo estoy seguro que hay personas que quieren hacer eso tú sabes que sí pero esa gente es loca ellos hacen sí sí no yo sé y no son solamente ellos hay otros también lo único bueno es que en este momento otros musulmanes los odian a ellos también claro nos ayudan por incluirlos en el paquete tú sabes que me puse a pensar cuando estaba mirando el video este no sé si ustedes se fijaron pero estaba mirando el video de John Kerry con esa cara que tiene él tú sabes que me recuerda a algo a mí que me gustaba cuando por supuesto a mí me gustó más a John Kerry cuando él era actor famoso de mi niñez ¿cuál? ¿se acuerdan? miren 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 y después lo convierte en blanco y negro o le da un efecto que parece antiguo hay muchos efectos va tirando a ese color la música igual entonces es interesante como si lo viejo fuera nuevo otra vez la vida es eso la vida se recicla cada 20 a 25 años generaciones enteras y ahorita mirando las imágenes por ejemplo del video este de Isis yo vuelvo a veces uno ve las imágenes en blanco y negro son menos dramáticas exacto vamos a hacer esto vamos a tomar una pausa vamos a un comercial y cuando regresemos le voy a acabar el cuento de lo que está pasando en este momento en esta estrategia que está tratando de formar la Casa Blanca con el Pentágono con el Departamento de Estado yo sé que la cosa está bien confusa y tenemos un video también que les voy a enseñar miren este video y miren a ver si pueden si pueden encontrar en este video algo que le da una explicación a lo que está haciendo este hombre fíjate miren lo que tiene en la mano miren lo que tiene en la mano tiene una pistola en la mano quien está atacando a quien está tratando de robar les voy a enseñar este video que es como una película quédense ahí ahora vamos a regresar tenemos tantos videos que esto es como si fuera un Walmart de videos en el día de hoy ¿te gusta el Walmart? sí yo la compro a él ¿Target o Walmart te gusta más? me gusta el Walmart sobre Walmart ¿tú de qué te ríes? 24 horas no, no, no sé cuál nos va mejor en este momento el Product Placement si Walmart o Target ¿cuál nos va mejor? no, no le pregunte que la que hace las compras soy yo lo mejor que tiene es que 24 horas está rico ir a las 2 de la mañana a comprar croissant la gente a las 2 de la mañana que tú te encuentras en Walmart son extraños claro hay que ir con cuidado pero la gente es como si fuera y la ropa que se pone y en esta época cuando arrancamos ya casi Halloween peor son buenísimos ir a Walmart a las 2 de la mañana borracho a tomarse selfies con la gente con la gente que está ahí bueno hablando de gente extraña cara larga John Kerry hablando en serio si John Kerry el hombre más importante de la estrategia extranjera de los Estados Unidos no sabe si es guerra o si no es guerra si el Pentágono no está seguro si los asesores del presidente no están seguros tampoco entonces ¿quién es el que tiene la autoridad en este momento con esta estrategia? ¿quién? I have the authority to address the threat from ISIL ¿no ve? ese tiene la autoridad ese es el que manda ese es el presidente de los Estados Unidos ese es Barack Obama President of the United States of America dice Obama que es el que manda él él manda pero la constitución de los Estados Unidos ¿sabes que dice otra cosa? yo leí la constitución de los Estados Unidos dice la constitución de los Estados Unidos por supuesto dice la constitución que los que tienen el poder en los Estados Unidos para poder declarar una guerra poder declarar una guerra ahí se me fue lo mayamense soy muy gringo este es el congreso de los Estados Unidos el congreso congreso no el presidente así que entonces ¿de dónde saca el señor Obama su permiso para hacer esto? ¡Ajá! entonces Obama tiene el permiso porque el presidente anterior el presidente Bush le dio a él y a todos los presidentes por supuesto el documento de poder usar fuerza use of force uso de fuerza se lo dio el presidente Bush pero esperense un momentico esto se complica más todavía esperense Obama siempre ha estado en favor de ese documento que le dio Bush que le da el uso de fuerza al presidente de los Estados Unidos hago la pregunta vamos a ver cuál es la respuesta señor Obama I look forward to engaging Congress and the American people in efforts to refine and ultimately repeal the AUMF mandate repeal ¿sabe qué es decir repeal? sacar, eliminar él dijo anteriormente que no quería ese documento que nunca lo iba a usar que ridículo tenerlo así que entonces Obama hizo eliminar la ley que ahora él quiere usar tú sabes cuál es la diferencia entre la administración de Obama y la administración de George Bush la de Bush estaba bien disciplinada y enfocada muy clara en lo muchas veces incorrecto mientras la de Obama trata de hacer lo correcto pero lo confunden casi todo tú sabes lo que me hace pensar de esto de mi héroe como niño dale cosa más grande pero tú tienes cuántos años ahora 13 cuando me ha feito tengo 20 y cuando me dejo la APA tengo 34 pero es verdad que la situación y estábamos hablando de esto hace un momentico pero es verdad que en este momento en esta estrategia tú sabes por qué en sí tenemos que reconocer algo y Gato te pregunto a ti es fácil cuando tenemos un enemigo que nos ataca cuando tenemos un enemigo que es fácil de ver cuando estamos ahora en el mundo de esto donde el enemigo se declara por video y por la red social y porque mataron un americano que me siento horrible que mataron el americano periodista pero si vamos a ir a guerra contra un país o contra un enemigo simplemente porque mataron un americano en un lugar americanos los matan casi todos los días en todas partes del mundo así que es difícil enfocarse vaya yo sé que estoy criticando bastante en este programa en el día de hoy pero no me imagino que es fácil tomar esa decisión sobre la estrategia cuando la prensa se está diciendo una cosa el departamento de estado te dice otra el pentágono te dice otra acuérdate también que si uno va al tema político por lo que uno ve y oye porque tampoco es que uno sea experto en la materia pero uno ve en materia perdón política un congreso que está sumamente radicalizado dividido un congreso que en su mayoría tiene pues una fuerza republicana muy fuerte que el presidente no ha podido sacar adelante una cantidad de proyectos y que políticamente esta serie de movidas que son más guerreristas más bélicas son las que tal vez se acomodan más a ciertos grupos de la derecha o de los republicanos es esto más político esa es como la pregunta que uno hace si esto realmente es político al final de cuentas tristemente los que estamos en la mitad somos los ciudadanos no de Estados Unidos del mundo porque esto es una amenaza muy grande para el mundo entero o sea esto es cada vez calienta más aparte del calentamiento global calienta más lo que está pasando con todas nuestras naciones y Bea tú César o Bea? Bea y eso de César ¿por qué te pusieron César? no César es mi apellido el primer apellido César y Llanes ¿y quién te puso César? César es el apellido de mi padre que viene de mi abuela ah apellido ok perdón yo creía que te pusieron como nombre César porque le gustaba mucho el Shakespeare yo bromeo digo que antes era César y ahora soy Beatriz te voy a dar un tema ahora bien interesante esto tiene que ver con la disciplina contra los niños hay una controversia en este momento en los Estados Unidos que es una de las controversias más interesantes que ha pasado en mucho tiempo tiene que ver con un futbolista que se llama Adrián Peterson y parece que lo votaron porque castigó a su niño después dijeron bueno no eres muy bueno no te podemos castigar no te vamos a votar del equipo puedes jugar este fin de semana ahora salió otro reporte y dice el dueño del equipo no 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 puedes jugar ahora así que no se pueden otra vez una situación bien confusa vamos a ver este video porque hay nueva información dale Ulises Adrián Peterson jugador de los vikingos de Minnesota acusado el viernes pasado de abuso de menores por lesionar a su hijo de cuatro años en Texas estará en pausa o sea fuera de toda actividad con el equipo hasta que devuelva su situación judicial la decisión fue tomada por el equipo de Minnesota luego de sostener conversaciones con la NFL sobre el caso del jugador en un comunicado oficial a través de su página web los dueños de la organización CG Wilfield y Mark Wilfield manifestaron su preocupación por la protección y el bienestar de los niños sin embargo en dicho comunicado también mencionaron que le brindarán todo el apoyo a Adrián Peterson en su proceso judicial dicen muchos afroamericanos que eso es parte de su cultura que su abuelo le enseñó a pegarle a los niños su papá le pegaba a los niños su mamá le pegaban a los niños y ellos ahora hacen la misma cosa excusa o no no mira yo o sea nosotros bueno somos cubanos tú sabes que los latinos también tenemos una manera de enseñar a veces un poco por lo general somos como agresivos gritamos hablamos alto y eso viene de atrás también las abuelas las mamás que cuando estaban solas cogían un palo y se lo daban al niño yo no estoy de acuerdo con ese tipo de eso es abuso tú crees que eso es abuso le dio como una rama de una mata y le dio del cuello hasta el tobillo de todas formas él es el padre del niño él es quien tiene su derecho de criar a su hijo como lo entienda pero no creo que ese método así tan fuerte sea correcto porque le hizo daño salió otro informe diferente nuevo salió hoy un futbolista también que jugaba antes de los Miami Dolphins y le hicieron una entrevista sobre este caso y él dijo yo le doy la razón a él si le quiere pegar a sus hijos le puede pegar a sus hijos yo también le pego a mi hija dijo él y después dijo y esto fue lo que me asombró mi hija tiene un añito no eso no definitivamente un añito no eso está mal se puede hacerle disciplina a una persona de un año un bebé de un año porque es un bebé es un bebé hasta en los animales no es necesario pegarlo imagina todos los humanos yo creo que duele más la palabra mucho más ¿en qué sentido? imponer el respeto lo que digas o sea no en un niño de un año pero ya cuando tiene cinco o seis años lo que tú hables y lo que tú digas y como tú mires a esa persona duele mucho más por experiencia propia mi papá nunca me dio ¿nunca? y éramos somos cinco hermanos ¿nunca te levantó la mano? nunca pero me miraba y si lo único que yo le tenía pánico es que me daba unos cocotazos que eran no eran cocotazos a ella se le dice raspa coco eso te hacen así sí, sí, sí pero cuando te hacen así te hacen para abajo eso no es dar es un raspa coquito que me molestaba lo único pero entonces hay una diferencia entre pegar y abuso no, darte una rama claro, obviamente está el castigo es que hay muchas maneras que no tienes que llegar a lo abusivo ¿ustedes sean hijos? yo soy padre mi niño tiene once años y jamás ¿nunca le has pegado? o sea, no ni le voy a pegar no puedo cuando lo único que he hecho así un día es cogerle la manito hoy y después el alma yo la he pegado a mis hijos y lo hice con toda intención y después nunca y después se ríen de mí no sé por qué no trabajo mi esposa siempre me dice tú dijiste que le vas a pegar pero en sí no le pegaste le echaste a una esquina y le dijiste venga te voy a decir no es pegar en sí es claro no quiero que las madres me interpreten mal pero creo que se ve más la nalgadita de la mamá que del papá ¿tú crees? yo creo yo creo lo que viví lo que he visto creo que a mí me dieron nalgadas y yo he dado nalgadas hay una gran diferencia entre una nalgada bien dada no no claro y entrarle a palo un hijo un saludo una rama tú no crees hablando sinceramente yo tengo dos hijas una de dos una de siete años ni este dedo encima nunca y además que nosotros las ponemos a prueba frente a amigos y si fueran varones le hubiera dado y si fuera varón le hubiera dado nalgadas tampoco nunca y eso es más delicado el varón es más delicado ¿tú crees? yo creo hay que evolucionar estamos para aprender y para evolucionar no podemos caer en lo mismo de que no es que como a mí me pegaban y como yo y eso en mi vida de hecho pero pegar y una nalgada es una gran diferencia pegar es pegar ¿tú crees? no claro ¿tú crees que lo que hizo Peterson es igual que yo darle una nalgada a un hijo mío porque se por toma para mí pegar es pegar ahora depende de la nalgada depende de la depende de la velocidad eso ya es la velocidad ¿entiendes? es lo que estoy diciendo pero hay una gran diferencia entre un abuso pero yo creo que el respeto se impone con el carácter que ponga la madre o el padre sobre el niño no creo que hay que llegar a eso no sé por qué lo digo porque yo tengo una no sé si es por mi tamaño o por mi carácter o mi impresión pero con mis primos cuando yo llegué tres añitos tenía la niña y me dijo tú no haces esto de nuevo con el dedito así mi prima Johanna que le manda un besito me hizo así con el dedo como para probar fuerza porque yo estaba recién llegada a la casa y nada más que le hice así al dedito esa niña jamás en la vida me ha llevado a mí la contraria de nada creo que el niño de nosotros no porque yo soy un general por esa parte yo soy un hombre sí entonces dicen que no pero él sí vamos a regresar en un momentico tenemos otro no tenemos las noticias del día Derby va a estar aquí con nosotros en un momentico quédense ahí que queda mucho más por hablar y por explicar y por enseñar dale no sé si son las pastillas no sé si es el problema donde vivimos una vida tan rápida pero están diciendo hoy en día los estudios que la salud mental en este momento en los Estados Unidos es un desastre vaya hablando claro hay más locos que nunca Derby es mesa con nosotros en el día de hoy es cierto y sabes que pasa después de todas las tragedias que vivimos aquí últimamente con Sandy Hook Aurora la guerra se habló mucho de la necesidad de reformar el sistema de salud mental en los Estados Unidos pero cada vez son más las personas que tienen algún tipo de trastornos mentales y necesitan de ayuda y no la encuentran vamos a ver este caso para que veas hasta dónde es capaz de llegar una persona en busca de ayuda Jeffrey Groxman un joven de 26 años con discapacidad mental fue detenido el jueves pasado por el servicio secreto de los Estados Unidos tras saltar la reja de la Casa Blanca e intentar entrar ilegalmente de acuerdo con la madre del joven este quería hablar con el presidente Barack Obama para que lo ayudara la madre relató que Groxman se sentía mal y fue a un hospital fuera del estado para buscar algún tratamiento pero no pudo debido a su cobertura de salud cuando preguntó por qué no podían tratarlo le dijeron que porque el sistema de salud estaba configurado así y que si quería ayuda a hablar con el presidente Obama al respecto es entonces cuando Groxman decidió viajar a Washington D.C tenemos que prestarle más atención al sistema de salud mental en nuestro país hay programas para menores de edad y para los ancianos pero nada para los jóvenes Delvis lo más interesante de esto es que este es un caso un ejemplo pero como él millones imagínate hay informes que dicen que 3 de cada 4 niños con problemas de salud mental no reciben tratamiento a pesar de tener cobertura médica ¿y la causa? como está establecido o sea y lo que piden los especialistas es que la salud o sea la salud mental debe ir junto con los seguros médicos físicos ¿me entienden? o sea no debe ser una cosa separada y ese es el problema que hay en los años 60 habían según estuve leyendo también 10 millones de camas que habían centros para este tipo de pacientes pero hubo muchas críticas en cuanto a abusos a estas personas y entonces en vez de arreglar el problema de los abusos etc lo que decidieron fue cerrar los centros y entonces claro ahora lo que pasa creo también la única manera que tiene esta persona de buscar ayuda si tú te sientes mal no tomaste la pastilla no sé es ir a emergency a los centros de emergencia pero te dan una pastilla te sacan para la calle y mañana no y hay que hacer cola exacto hay que hacer cola en el emergency entonces entonces pero dijiste algo interesante yo siempre he creído que ese tipo de la pastilla tú dijiste la pastilla ¿no? y todo el mundo la conoce así la pastilla ¿no? tienes un problemita tómate una pastilla hemos creado en nuestra sociedad una manera de pensar que todo se puede curar con la pastilla y no todo se cura con la pastilla pero es que no hay no existen lugares donde tú puedas recibir ciertos tratamientos entonces la solución es tomarte una pastilla para relajarte y estas pastillas también tienen efectos secundarios es que es una combinación de tantas cosas primero la dieta que tenemos nosotros en los Estados Unidos comemos comida plástica de un sobre plástico que nos llena de cosas que nos venena el sistema entonces nos sentimos mal y entonces nos cansamos entonces no hacemos ejercicio entonces al no hacer ejercicio nos sentimos deprimidos entonces tomamos pastilla para no estar deprimidos así que es cíclico el problema y está comprobado incluso en el programa de 60 Minutes que lo hemos visto si lo vi el domingo después del juego de fútbol exacto hay una entrevista con la mamá de Lenz el chico que mató a todos los niñitos esto en Sandy Hook y ella dijo que si su hijo hubiera tenido una manera de poder ser tratado quizás esto no hubiera pasado y siempre están pidiendo no que tenemos que estar al tanto de signos pero exacto quien no y pusieron entonces el caso del hombre que es legislador del estado de Texas su propio hijo lo atacó con una cuchilla y se le ven en la cara todas las marcas bueno es que él fue creo que fue al hospital y le dijeron igual lo mismo no tenemos nosotros no podemos ayudarlo ya hemos hecho todo lo que podemos hacer exactamente y al otro día el niñito vino por detrás y lo es un problema y vamos a seguir estudiando nosotros esto este hablamos de la NFL con el panel hace un momentico lo que está pasando en este momento con el panel la NFL está pareciendo en este momento ser anti niño anti mujer brutal estúpidos la verdad que estos atletas y entonces van a hacer un cambio yo creo que están un poco medio desesperados están buscando tratar de limpiar su imagen de alguna manera y es la liga fútbol americana exacto dije NFL pero hay gente que posiblemente que no la conozcan hay rumores que quizás Condoleezza Rice podría estar metida en algo de esto vamos a ver el informe perfecto vamos a verlo dale en sus 94 años de existencia ninguna mujer ha conducido la NFL pero Condoleezza Rice parece decidida a convertirse en la nueva dueña del deporte más popular en los Estados Unidos la ex secretaria de Estado aparece con una imagen de seriedad aplomo y habilidad política para corregir una imagen dañada y salpicada por diferentes escándalos la difusión del video de la estrella de los Ravens de Baltimore Ray Rice golpeando a su esposa Yanai daño los intereses de la liga y la ex secretaria de Estado de George W. Bush es la señalada para cambiar el rumbo Condoleezza en su momento logró romper una de las barreras más inexpugnables en los Estados Unidos en el deporte tras ser aceptada como miembro de la Augusta National de Golf en el 2014 sería muy interesante porque creo que el fútbol con su debido respeto al béisbol es una especie de pasatiempo nacional que une a personas se trata de una importante institución estadounidense opinó en 2002 tras ser consultada sobre la importancia de participar en la liga de fútbol nacional ahora esto es me parece extraño estrategia tú crees que o en realidad quieren arreglar el problema o quieren poner una cara diferente a ver si posiblemente eso le da pero además mujer afroamericana tú sabes de qué es experta ella de la unión soviética ay Rick no es experta de la unión soviética ella es como se dice subietólica o sublitólica o no sé subietologist dicen en inglés así que si es experta en la unión soviética ¿qué tiene que ver eso con el futuro interamericano? me parece una cosa desesperada no sé quieren poner una mujer y tienen que escoger una mujer y esa mujer que trabajó en la administración de Bush de alguna manera es una mujer respetada una mujer que llegó a un nivel a un cargo político muy importante fue la primera afroamericana en ser secretaria de Estado o sea una mujer que tiene una imagen muy respetada a nivel social quizás quieren aprovechar eso mujer o sea oye tremendo salario tú sabes lo que gana el hombre que es el comisionador en este momento de la NFL 42 millones de dólares anual ¡yay! dame a mí el puesto vamos juntos perfecto gracias David eso es lo que quiero hacer tenemos unos momentos y tengo un video que lo voy a presentar cuando regresemos esto es un robo increíble un hombre con una pistola trata de atacar a un americano que está de vacación en Buenos Aires el video es como si fuera una película no se me vayan que se lo quiero enseñar dale fíjense ahí entonces regresamos ahora con el video que les conté que les vamos a enseñar en un momentico pero primero ustedes tienen una presentación y están preparando algo Bea, Ángel ustedes que se han destacado en este giro ya cuéntame más bueno mira nosotros estamos ahora formando un dúo un proyecto para todos tus televidentes que de repente dicen bueno y ellos que hacen ahí si estamos aquí somos músicos cantantes nos llamamos B&G y nos estamos presentando el próximo 19 de septiembre en la sala Vedado Social Club o sea este viernes perfecto ahí tendremos un concierto con una banda en vivo hay video es un lugar super lindo es como un patio una terraza hermosa con su barra y entonces luego de que termine el concierto sigue la bicicleta casi hasta las 5 o 7 de la mañana eso está en B&G el audio es super share wow nice B&G y la 54 detrás de Andiamo ahí mismo lo van a encontrar la gente que sí Vedado Social Club 19 de septiembre es un lugar para el piso y cruzar para conseguir es un lugar de gente grande de verdad si cuando estaba en B&G en Boulevard estamos hablando de salimos de Maglanda en Jailia un poquitico por lo menos gracias a Chamizo que creó este evento que es maravilloso está abriendo muchas puertas a los artistas independientes como nosotros lo conozco lo conozco ahí vamos a estar haciendo varios sencillos ahora el más reciente que también estamos promocionando es el Cómo Olvidarte que lo hacemos featuring con Pavel Núñez cantautor dominicano para los que no lo conocen que lo estrenamos lo vamos a cantar el viernes pero vamos a estrenarlo con él el 27 en otro sitio que todavía no es sorpresa bueno este hablando de diferentes lugares geográficamente hablando hay una parte de tu país Venezuela perdón Colombia tú eres colombiano ¿por qué estaba pensando yo que tú eres argentino? nosotros somos colombianos argentinos ahora si quieres te puedo hablar hoy soy el gato argentino dale dame contame no vamos a hacerlo hablando de de Buenos Aires no sé por qué ya dije Venezuela dos veces pero te voy a llevar a Buenos Aires donde vamos a ver un americano en bicicleta este video está serio está fuerte un americano en bicicleta que parece que no entiende lo que le está diciendo el ladrón dale Jesus Christ está Bulen este es el de la el de la este es el de la pistola jajaja he si 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 hacia あ amigo 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 si sacate la mochila la mochila sacate la mochila sacate la mochila amigo que dice yo no se lo estas diciendo no lo entiendes mochila y esta grabando gracias a que tiene una contro si tiene el copo oh my god sacate la mochila el tipo tiene una cara delincuente sacate la mochila sacate la mochila sacate la mochila pero dale la mochila yo no entiendo pero que vas a entender si estan con una pistola que vamos a tomar un café no es que estan en otro imagina ellos Dios mio no le ha tirado del milagro yo se lo que es eso lo que a mi me asaltaron pero se salvó y un americano si si no 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 ya no no estaba nervioso no estaba nervioso no sabia que decir estaba bochornado el estaba con un grupo de americanos que le estaba dando la vuelta a américa latina en bicicleta y estaba pasando por esa parte y lo hicieron todo con el copo. Gracias que lo estaba filmando, sí. Oye, pero es increíble ese momento cuando sacan la pistola. Yo lo pasé, ¿eh? ¿Sí? ¿Te asaltaron? Sí, sí, sí. Sí, yo era mucho más jovencito y fue desagradable. Fueron unos morenos americanos y estaba en el carro y entonces había uno con unas trenzas. Yo lo confundí con un músico. Abrí y era un pistolón así. Entonces me empezó a hablar en inglés. Yo no lo entendía. Te pidieron la mochila. No, ¿qué mochila? La mochila. Yo creo que fue porque de veras no entendía. Me estaba ofendiendo mucho con muchas malas palabras y yo lo que atiné fue a cerrar la puerta pero cuando yo me viro habían cinco morenos más. Con cuchillos y pistolas así, con los jugueticos de ellos. Y brother, eso es lo más desagradable. Yo dije, me voy a morir ahora. Y ya, si yo me voy a morir, yo te voy a dar por lo menos dos patadas antes que tú me mates. Entonces era eso, era yo dando patadas y el tipo con la pistola, yo esperando un dolor ya y ellos parece que usan eso, bueno eso que me atacaron a mí para intimidar y darte me dieron con el mango de hecho tengo dos cicatrices y no pasó nada, pero es a mí lo más desagradable que me ha pasado. Y tú que eres colombiano y chileno y argentino y venezolano, ¿qué cosa es la mochila? La mochila es un bolso es un bolso artesanal En el americano no sabía de lo que estaba diciendo el título, le decía, dame la mochila No, pero igual te digo una cosa igual apenas te saquen un arma pero es que te... Yo me quito los pantalones Le doy todo Me quito la voz, pero le digo, mira tu regalito Esto es por la casa Yo te voy a la mochila y la bicicleta y todo Y si quieres un cafecito te lo compro también Busco a los otros turistas que están conmigo y se los entrego todo Increíble Oye, se nos acabó el tiempo pero queremos poner el video de ustedes ¡Lo encontramos! ¡Por favor! Encontramos el video así que acabamos el programa con ustedes en este video muy especial Los vemos mañana de 10 a... Vamos a hacerlo de 10 a 11 mañana Aquí en Mira TV I'm Rick Sanchez ¡Dale! El mundo está lleno de ti Las mañanas me recuerdan tu sonrisa Mi piel está llena de ti Muchas cosas se quedaron en la brisa La caña aún me huele a ti Te parece que es eterno Este no viene Y el invierno es tan cruel sin ti Que ni tiempo se congeló Si no vuelves Yo sé que te pedí Que te llevara a todo Pero no conté con el dolor Y que duerme tan solo Como olvidarte si tú Gracias por ver el video